amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz inicio de semana espero y pasen una linda y bendecida semana y que trabajen mucho que cuando trabajen mucho para hacer más dinerito vean empezamos ahorita aquí en la Ross con estos zapatitos hermosos que están llegando todos blancos son de 30 dólares de la marca Guess pero vean estas hermosuras un poquito levantados de la suela muy bellos así son de la parte de adentro están estos otros esto es tela la parte beige es de 28 dólares GBG con doradito en la parte trasera vean que bellos unos que otros bonitos que llegaron el día de hoy les quiero enseñar también estos que son aeropostal y son de 25 dólares se sienten comoditos de adentro muy acolchonaditos vean les quiero enseñar algo perfecto ejemplo de lo que siempre les he dicho cuando les ando grabando videos que los zapatos más curiositos y más bonitos llegan en tamaños pequeños 5 y medio mis amigas son unos así de 45 dólares y son de la marca Steve Madden pero vean cuánto brillo doraditos muy hermosos 5 y medio y vean estas bellezas en tacón de la marca Carl Langerfeld que son de 50 dólares traen sus colgajincitos aquí unos lentecitos una monedita con la carita de Carl un rayazo vean qué lindos el gatito del señor Carl y no sé qué otra cosita más mis amigas qué es es la carita de Carl pero vean así son como acharolados muy hermosos y estos también que son de 28 dólares GBG y vean estos guías en 33 dólares cómo la ven verdad que es cierto lo que les digo que los zapatos más bonitos siempre llegan en los tamaños más pequeños vean estos están en el lugar equivocado alguien los puso aquí son de hombre pero están brillos son de 50 dólares marcadidas y digo que alguien los puso en el lugar equivocado porque aquí tienen otro par unos de gatito por 6 dólares pero son pantuflitas ok mis amigas para los interesados y interesadas recuerden hoy es lunes de descuento en Ross se rebajó todo el departamento de niños ok en un ratito más creo que voy y les enseño que se rebajó también se van a rebajar las bolsas aún no se han hecho todas pero vean hay algunas que ya rebajaron como estas mochilitas de la marca Betsy Johnson por solamente 20 dólares precio original eran de 25 parece una que otra no todo les digo tiene que andarle buscando uno vean esta está bonita pero esta no rebajó pero son recién llegadas 27 dólares por esta hermosura de la marca náutica ahorita que ya bajé esta la pongo ahí para enseñarles esta esta si rebajó de 25 dólares 20 dolaritos esta no rebajó pero está preciosa 25 dólares por ella que también es una de las que acabaron de llegar hace un rato aquí hay otra rebajada y si mira la etiqueta rosa es una Simaren en solamente 20 dólares creo que esta de aquí detrás también no rebajó pero déjense lo contigo ok porque se me hizo hermosa vean nada más es de la marca Didas como para el gimnasio como para bolsa de día muy livianita en 22 dólares a mí se me hizo hermosa el color me fascinó si ya les gustó esa aquí tienen otra idéntica de este color ya la saqué para que la puedan apreciar bien por si alguien se anima a llevársela y como pueden ver aquí a los lados tienen para ponerle su correa para hacerse crossbody aquí hay un rosadito de la marca Yes pero esta si no rebajó es a precio completo que viene siendo 40 dólares y vean también esta otra de la marca náutica solamente 23 dólares y es así están hermosas verdad vean estas bellezas de la marca Didas son cangureras en solamente 13 tienen este color y este que les acabé de enseñar y aquí hay otras de 10 dólares pensé que eran por más pero no lo son mochilitas pequeñitas de la marca Didas 15 dólares y creo que está 15 dólares pero vean que bonitas vean nada más y aquí está la pumita que ya les había enseñado antes y ya está rebajada solamente 11 dólares de 15 14 por esta náutica creo que estas fueron las que rebajaron 13 14 dólares por esta otra mochilita de 13 29 esta y Nenela Pore que es piel vegana por solamente 17 y era de 19 otra pequeñita de Nenela Pore 18 dólares precio original a solamente 13 es chiquitita tiene sus cadenas y su correa pero no es ajustable ok me la miro algo aquí súper amarillo que viene siendo una Jansport mochilita escolar de solamente 25 dólares es tamaño regular como que resaltó el color ven esta hermosura es así tiene su correa para hacerse crossbody solamente 25 dólares es lo que están pidiendo por ella 25 por esta otra 9 West 43 por la Jeff creo que esto se las enseñé el otro día verde prendido de 15 dólares aquí hay otra náutica pensé que era loncherita bueno pues puede servir de loncherita pero está muy bonita 23 dólares por ella tiene su correa fastbody y es así de la parte de adentro ven estas hermosuras floreadas de Steve Madden en 40 dólares trae esto incluido y estas son de Betsy Johnson en 30 dolaritos bolsa de día y aquella en 35 ven aquí están estas esta está hermosa es de la marca 9 West por 25 dólares crossbody su correa es ajustable aquí veo unas náuticas pequeñitas de 15 dólares solamente tiene dos compartimentos y el color está un poquito diferente otra náutica pero toda negra en 23 dólares ok vamos a mirar lo que rebajó en la sección de niño ok vean empezamos en estos 5 que veo que hay algunos trajecitos aquí en mis amigas vean este precio es 9 dólares a solamente 1.99 no son marcas reconocidas pero de todas maneras esta es una mega oferta camisas champion de 8 dólares precio original a solamente 5.50 la misma cosa 3 dólares por esta 3.50 3.99 3 dólares más champion en 5 3 creo que todo esto es la misma cosa 3 dólares estas están hermosas en 5 dólares 5 por estas pantaloncitos vamos a ver 8 por estos steven jeans y son chorecitos de 5 dólares 3 por estos narica jeans de 7 dólares precio original eran de 14 mis amigas se me traba la lengua aquí 6.50 por estos precio original eran de 9 y son adidas trato y trato pero no la lengua no quiere trabajar aquí están estos champion en 5.50 precio original eran de 13 tienen su nombre escrito aquí y nike de 5 dólares precio original eran de 10 así que están por medio precio a ver vamos a darle para enfrente a la sección de niños más grande ok vean rapidito porque ya tengo que regresar este es de 6 dólares 7 5 náutica pero no está rebajada esta está en 7 6.50 manguita larga y tiene su gorrito en la parte trasera 5 por esta 5 7 7 por esta adidas manga larga pero está súper ligerito ok 5 por esta 5 como les digo hay buenas buenos descuentos 7 por esta 5 por náutica puma de colores en 7 vean nada más mis amigas que hermosuras aquí hay unos pantalitos pantalitos oigan nada más ay mis amigas me doy por vencida unos pantaloncitos de 13 dólares precio original y están a 8 ok tuve que parar la grabación porque venía un carrito que parece la carreta de la muerte la verdad pumas en 8 dólares tomihop figures 5 dólares mis amigas están a mitad de precio ya 7 por estos adidas todo este es tamaño 10 10 por estos pantalones en blanco pumas en 4.50 champion 6.50 y 4.50 por estos bueno mis amigas y amigos los dejo porque tengo que regresar pero recuerden que si quieren venir a ver qué es lo que tenemos aquí en oferta nada más díganme ok que mañana aquí voy a andar nuevamente y si les gustó algo díganme y también se los compramos porque hay bastante como pueden ver no tengo tiempo de enseñarles todos me encantaría pero nada más no tengo el tiempo vean las pijamitas que les enseñé el otro día eran de 6 dólares dan a 3.50 ya y estos en 7 ok vámonos vámonos porque si no me corren